Hola, hola familia de Casa Santo Lugo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén felices, contentos, listos para estar aprendiendo esta deliciosa receta que les dará la vuelta porque como bien su nombre le indica familia, este delicioso volteado de piña es lo que vamos a estar aprendiendo justamente el día de hoy. Así que familia, vayan por ese lápiz, por ese papel, por ese cuaderno, porque yo les voy a estar dando esta receta porque sé que por ahí cuesta un poquito de trabajo hacerlo, tiene sus tips, tiene sus secretos familia y el día de hoy me voy a encargar de que lo puedan estar elaborando, haciéndolo y obviamente con todos los procesos, cantidades y los tips que son muy importantes. Mientras tanto familia, vamos a esperar que se vaya llegando, vaya juntando todos y mientras tanto David, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien chef, muy contento, ya estamos a viernes hoy, nuestro último curso de la semana familia y como el chef está diciendo, hoy les vamos a enseñar a realizar un volteado de piña y ahorita me voy a tomar el atrevimiento chef para que la familia pueda ver lo que vamos a estar enseñando el día de hoy familia cómo preparar este rico postre y ahorita lo va a partir el chef, por supuesto, para que puedan ver cómo queda esta receta. Recuerden que el chef va a estar explicando todo paso por paso familia y por supuesto hasta el final vamos a estar resolviendo las dudas que puedan tener como siempre familia, les recomendamos que vayan por una libreta, por una hoja, lápiz, papel y pluma para tomar sus apuntes porque aquí el chef va a dar todas las cantidades, ¿no chef? Efectivamente David, como bien lo mencionas, para variar, siempre vamos a estarles dando sus cantidades, procedimiento y los tips familia así que es muy importante que vayan anotando todo, 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 paso a paso durante vamos explicando la receta mientras tanto familia, todas las dudas las vamos a dejar hasta mera parte del final para responderlas ahí en la sección de dudas y respuestas. Exactamente familia y como siempre yo sé chef que ahí tú tienes una meta el día de hoy como en todos los cursos gratis que es de llegar a ¿cuántos chef? Más de 1500 personas conectadas aquí en el en vivo familia como lo escucharon Más de 1500 personas conectadas justamente por aquí el numerito y más de 500 compartidas y esto familia solo se puede lograr con su apoyo, con su compartidota en todos los grupos que tengamos aquí en nuestro Facebook no importan los que sean, hay que estarle dando ahí a compartir diciéndole miren y vengan aprendan a hacer este delicioso volteado de piña. Es correcto y familia recuerden que esto lo decimos o les pedimos el favor que nos ayuden porque de esta manera es que podemos dar cursos gratis y seguir enseñándoles más recetas para que aprendan y emprendan por supuesto con Casa de Santos Lugo así que familia ayuden al chef hoy a llegar a la meta de 1500 vamos a compartir en los grupos de Facebook de su estado, de compras, ventas, de lo que sea pero ayúdenlo a compartir porque ya somos ahorita 220 y seguimos subiendo chef vamos subiendo como la espuma como se hace ahí en el mar y familia para los que van llegando vamos a estarles mostrando justamente a cómo elaborar este delicioso volteado de piña. Familia, esto créanme es muy sencillo, muy fácil y lo van a poder estar elaborando como bien menciona David para un emprendimiento, para vender por rebanadas, para vender así entero o por qué no hacerlo por ejemplo hace un ratito vi que lo quieren elaborar para el cumpleaños de un familiar para un fin de semana en familia claro que se va a poder estar elaborando y familia, ¿quieren verlo partido? David, ¿tú crees que la familia quiere estar presente aquí y verlo como se ve por dentro? Yo estoy seguro que familia, antes de iniciar el curso Lugo yo sé que ustedes quieren ver que el chef parta este postre porque siempre lo piden familia y yo creo que hoy es buen momento para hacerlo antes de iniciar con este curso gratuito mientras se van conectando familia para que vean cómo va a quedar este volteado de piña y el sabor que tiene es increíble, así que si están llegando están llegando a buena hora porque ahorita va a enseñarnos el chef cómo prepararlos desde cero nos va a dar cantidades, así que vayan por una pluma lápiz, papel, libreta para que tomen, por supuesto sus anotaciones nos mandan saludos también desde Valladolid que ahorita tenemos la apertura de la tienda, chef es verdad, es verdad David como bien lo mencionas justamente hoy nos encontramos de fiesta y este volteado de piña va justamente para toda la familia de Valladolid que se encuentra por ahí y miren nada más este pastelito, este panquecito podría llamarse, ¿por qué no? con su parte de volteado de piña por la parte de arriba su colorido rojo de cereza y también su pastelito su miga interna gracias chef ya me lo estoy comiendo está muy rico familia ahí les voy a dar otra rebanada ahí está es cierto familia aquí está miren para que vean cómo queda este volteado de piña para que vean cómo queda no queda pelmazado queda súper bien el pancito se ve perfecto hoy sí se lució el chef con esta receta y esto nos va a enseñar el chef así que si no te queda el volteado de piña y quieres que te quede de esta manera como estás viendo en pantalla no te despedes porque estamos a punto de iniciar y le recordamos familia de Valladolid que hoy tenemos el show de Ruperta Pérez Sosa a las 6 de la tarde así que vayan a la tienda de Valladolid ahí les estamos esperando por ahí debe estar el chef Manuel por allá dando su vuelta le mandamos un saludote ahí al chef Manuel sabemos que anda dando ahí todo con toda la familia de Valladolid en este bonito día de apertura es correcto y recuerden familia que también tendremos cursos gratis en Valladolid por apertura el lunes bueno bueno lo que viene siendo el bueno hoy viernes sábado domingo y lunes así que si quieren tomar sus cursos gratis en Valladolid vayan a la tienda porque allá van a estar dando los boletos familia para que puedan tomar sus cursos así que les esperamos en Valladolid y ahorita les mencionamos la dirección de la sucursal chef ya estamos 600 estamos bien para iniciar así que familia no se olviden de compartir Esther May nos dice que ya compartió muchas gracias Fátima del Rosario también nos dice que ya compartió yo creo que quieren aprender la receta por acá si yo digo que si y por supuesto la familia está conectando hoy es volteado de piña y vamos a comenzar con el curso gratis chef efectivamente David vamos a darle familia lo principal que hay que iniciar con este delicioso platillo con ese delicioso pastelito va a ser un caramelo pero no es cualquier caramelo no es un caramelo común y corriente como lo solemos elaborar para los planes o algunas otras preparaciones por ahí me preguntaban chef el caramelo no es como el que yo suelo hacer en efecto familia para hacer un volteado de piña ocupamos un caramelo mantequilloso muy delicioso y con unas notas de piña que les van a encantar lo principal que vamos a estar elaborándolo familia va a ser en una sartén a un fuego medio medio alto muy importante estarlo elaborando a una temperatura ligeramente alta para que se logre derretir el azúcar pero que tampoco se nos pueda llegar a quemar así que lo principal familia vamos a estar utilizando 125 gramos de azúcar blanca refinada y la ubicamos justamente por su característico nombre el color blanco familia es muy importante utilizar este azúcar y no el azúcar mascabada no el azúcar morena porque lo que queremos es un caramelo ligeramente pálido ¿qué va a pasar? hay veces que nosotros hacemos un caramelo muy oscurito más marroncito y en este caso nuestro caramelo o nuestro volteado de piña queda muy oscuro ya no se luce el color amarillo de este clásico fruta que es la piña y entonces ahí se nos empieza como a perder un poquito así que muy importante familia anótenlo ahí como tip número uno el azúcar blanca refinada vamos a estar agregando 125 gramos para que la noten súper bien perfectísimo chef y esto es importante porque por allá a veces nos preguntaban en los comentarios de las invitaciones si este caramelo se puede omitir y nos platicamos bueno me platicabas tú que es importante que no es no se omiten no chef efectivamente el caramelo nos va a ayudar uno para darle color una cuestión también por ahí de practicidad para que desmolde familia si ustedes no le llegan a poner el caramelo es probable que la piña todos los demás ingredientes se nos puedan llegar a pegar así que el caramelo si se requiere en este caso familia y créanme que aporta un buen sabor un buen balance entre la fruta el pan y obviamente el punto de dulzo perfecto chef para recapitular para la familia que se acaba de conectar estamos haciendo iniciando con el volteado de piña familia ¿qué es lo que tienes en la sartén? aquí lo principal que agregamos familia recuerden es el azúcar blanca esta azúcar blanca son 125 gramos después aquí viene la parte de la mantequilla que es la característica por lo cual se desmolda como bien mencionaba David hace un momentito todo nuestro volteado de piña vamos a estar agregándole 20 gramos de mantequilla y también vamos a estar agregando dos cucharadas de el jugo o el almíbar de la piña familia eso nos va a empezar a dar un sabor muy dulce muy frutal y la mantequilla familia como bien mencionábamos es lo que nos va a ayudar a que se desmolde después todo nuestro volteado si nosotros hacemos solamente un caramelo es probable que se nos llegue a quedar pegada la piña es probable que ahí se nos empiece a hacer como una melaza y perdamos la característica forma de el volteado de piña que se debe desmoldar perfectamente suavecito y solito aquí familia me van avisando porque ustedes son parte de esta meta que llevamos en 850 personas conectadas así que en un momento vamos a preguntarle a producción como vamos con esa parte de las compartidas porque es una parte a la par ya nos está llegando la información de producción y nos dice por acá que nada más llevamos 200 compartidas hasta el momento tranquilo David yo conozco la familia está pendiente de cómo se hace este delicioso caramelo que ya se va fundiendo pero familia ese es el momento de darle a compartir para llegar a más y más y más personas y se puede estar elaborando esta deliciosa receta de volteado de piña que vamos a estar pasando en nada a la parte del mundo ya vi tu sonrisa seguramente ya viste que estamos llegando a mil conectados es justamente lo que estaba viendo por aquí los mensajes vamos en mil mil conectaditos familia así que ya vamos en el segundo escalón nos falta el tercero y ya rompemos inclusive la meta eso quiere decir familia nos dice producción que hay ochocientas personas conectadas que no nos han apoyado a compartir recuerden que esto nos ayuda y se los pedimos para seguir haciendo estos cursos gratis y si les gusta lo que hacemos nuestro trabajo y el trabajo de los chefs ayúdenos familia compartiendo en todos los grupos de facebook que puedan una, dos, tres veces no importa pero vamos a compartir para llegar a la meta qué pasó chef qué estás haciendo llegaste mantequilla azúcar si nos puedes repetir las cantidades claro que sí David para toda la familia que va llegando tenemos un caramelo que nos va a servir para desmoldar nuestro volteo de piña tenemos 125 gramos de azúcar blanca refinada justamente aquí le agregamos después 20 gramos de mantequilla muy importante familia que sea mantequilla por el sabor no la margarina la mantequilla nos aporta mucho más sabor y dos cucharadas de jugo de piña o puede bien ser dos cucharadas del almíbar de la piña enlatada aquí cualquiera de los dos productos nos podrían funcionar jugo de piña o almíbar de piña hay que dejarlo aquí al fuego medio alto y empezar a mover 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 lo primero que vamos a ver es que saca esta espumita familia es perfectamente normal y nos indica que vamos por muy buen camino lo importante aquí familia es tener un caramelo fluido es decir que no tenga la espuma pero que sí tenga el tono de un caramelo para los caramelos familia existen varias tonalidades hay un caramelo claro un caramelo rubio un caramelo más oscurito nosotros vamos a ubicarnos en el rubio es decir en el que tiene un color como si fuera un tipo ámbar más o menos por ahí no lo queremos muy oscuro porque nos puede llegar a dar unos tonos más oscuros al finalizar nuestro horneado porque recordemos que también este caramelo va a entrar al horno familia así como lo escucho así que aquí vamos a darle moviendo moviendo el calor es importante familia vamos a subirle tantitito y aquí vamos a estar viendo que empieza a cambiar de poco en poco el color era un color blanquisco amarillento también por la mantequilla y ahorita vamos a ver que se empieza a hacer como un café clarito y poco a poco se va convirtiendo en el clásico caramelo esto familia no nos debe tardar más de unos 5 minutitos por así mencionarlo porque el azúcar se puede llegar a cristalizar así que solamente con darle este batidito este movimiento inclusive al tacto con mi espátula de silicón o una espátula de madera puede funcionarnos también familia sentimos que todavía tiene los grumos del azúcar así que hay que darle el calor necesario justamente aquí en el centro mover para que se empiece a derretir por completo y mientras vamos dándole este punto de caramelo familia vamos a estar acercando utilizando un molde redondo de 20 centímetros un molde para pastel de 20 centímetros justamente como este completamente limpio listo para utilizarse familia y aquí es donde vamos a estar formando nuestro pastel aquí familia el volteado de piña se caracteriza prácticamente por esa parte donde se tiene que decorar de atrás hacia adelante es decir iniciamos con la decoración después pasamos a la mezcla y después de ahí ya lo podemos hornear y una vez frío muy importante familia que se enfríe ya lo podemos utilizar y desmoldar aquí familia poco a poco vamos teniendo este tono de caramelo ya los grumitos del azúcar van desapareciendo también es muy importante por eso agregarle esa pequeñísima muy pequeña cantidad de jugo de piña porque nos ayuda a derretir a disolver los granos de azúcar pero también familia me ayuda también a tener un aroma un sabor presente aquí en este caramelo que si se siente el azúcar la mantequilla y muy importante la piña que es lo que se tiene que lucir en esta receta miren nada más ya tiene un tono café clarito ya los granos de azúcar están desapareciendo por completo así que solamente hay que darle esa última partecita de cocción y quiero que noten muy bien y vean perfectamente familia para que cuando ustedes lo laboren en casita porque sé que luego me dicen el caramelo no me sale el caramelo tengo batallando ahí un poquito con ello miren aquí en esta receta en este en vivo van a ver que se puede estar elaborando y lo van a poder estar replicando en casita ahí está ya tiene un tono más como un caramelito un caramelo de los suavecitos de los dulcecitos que luego podemos conseguir ahí está en este punto familia ya tenemos el caramelo ideal para vaciarlo y trabajarlo directamente en nuestro molde de 20 centímetros el caramelo familia se empieza a endurecer muy rápido con la temperatura ambiente aquí viene el tip número 2 familia este tip me gusta mucho es que estarle jugando un poquito con las temperaturas para que lo puedan estar replicando ustedes en casita ustedes en casita van a tener un fogón así como lo estamos elaborando aquí en la estufa y lo que vamos a estar haciendo es apagar nuestra estufa aquí ahora enseguida de mi fogón donde estuve elaborando mi caramelo que sé que está caliente voy a poner mi molde para que me ayude un poquito a mantener esta temperatura por así decirlo ahora voy a vaciar con mucho cuidado familia mi caramelo recordemos aquí cabe recalcar que el caramelo puede llegarnos a quemar bastante entonces mucho cuidado siempre trabajarlo con una persona pendiente si hay peques de ahí y empezar a moverlo distribuirlo por completo con un poquito de vibración un poquito de giro en toda 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 la base de nuestro molde que aquí la familia recuerden es de 20 centímetros ahí mucho cuidado porque también se llega a calentar bastante nuestro moldecito y una vez que está completamente listo miren aquí porque tengo manos de Cher aguando este calor pero créanme que si llega a calentarse bastante hay que tener cuidado efectivamente David perfecto chef y ya somos 1130 conectados familia por allá nos dice producción que tenemos nada más 600 compartidas hay mucha mucha gente que no nos ha apoyado a compartir y para los que se acaban de conectar hoy estamos enseñando a hacer familia en este curso gratis volteado de piña vean miren cómo está la amiga ya se me está lenguada la traba es que ya se me está antojando es que si o no familia díganme si no está rico esto que están viendo en pantalla este volteado de piña y esta amiga que tiene este delicioso postre se ve riquísima y hoy el chef nos está enseñando a cómo prepararlo ya nos enseñó a hacer la parte de arriba lo que viene siendo el caramelo y ahorita nos va a enseñar cómo se decoran estas piñas que ven en pantalla así que si acaban de llegar familia están a buen momento porque nuestro caramelo ya lo puso en nuestro molde y de cuánto es el molde que estás usando chef 20 centímetros esta receta familia les da para un molde de 20 centímetros máximo 22 centímetros sé que a veces no contamos con toda la variedad de tamaños de moldes así que yo les doy un porcentaje un número aproximado que puede ser en el molde de 20 o hasta 22 centímetros para que quede un poquito más planito más bajito muy importante familia como les mencionaba esto está casi hirviendo si lo tocan va a estar muy caliente al tacto hay que dejarlo enfriar aproximadamente unos 5 o 10 minutitos que se pueda manipular mientras tanto familia yo les sugiero y les voy a estar dando la receta de la parte de la mezcla del pan ustedes lo van a poder elaborar en un tazón a mano o sin problema en una máquina como esta así que esto va a quedar a elección de cada quien lo principal familia vamos a estar agregándole el producto graso la mantequilla y aquí hago mucho hincapié en esta parte porque la mantequilla le va a dar mucho más sabor a la margarina así que yo les recomiendo mucho más la mantequilla sin sal en este caso familia vamos a estar agregando 170 gramos de mantequilla sin sal y si se fijan vean que suavecita está al tacto yo lo puedo manipular lo puedo aplastar esta mantequilla está acremada está a temperatura ambiente yo la saqué aproximadamente una media hora 40 minutitos más o menos para que le sea más fácil de trabajar a mi máquina o inclusive por ejemplo cuando lo trabajo en una batidora de mano o con mi batidor globo a mano también sugiero mucho trabajarlo en esta temperatura familia vamos a estar agregándole mantequilla el siguiente ingrediente va a ser el mismo que utilizamos para hacer nuestro caramelo azúcar blanca refinada y por qué le sugiero la azúcar blanca refinada porque nos da una miga un tono más blanquito más amarillito en nuestro pastel así que ahí mantenemos mucho más el color vamos a estar agregándole aquí 220 gramos de azúcar blanca refinada entonces aquí justamente tenemos 170 gramos de mantequilla temperatura ambiente y 220 gramos de azúcar blanca refinada lo principal que vamos a estar haciendo aquí familia va a ser trabajar con la herramienta pala para comenzar a integrar estos dos ingredientes el azúcar y la mantequilla esto familia es para empezar a disolver los granos del azúcar la mantequilla se vaya integrando por completo y poco a poco ir formando la mezcla que nos va a dar este bonito pan esponjocito esta bonita miga muy bonita muy compacta que además puede recibir o aceptar humedad es decir podemos bañar nuestro volteado de piña con un poquito más del almíbar del jugo para hacerlo mucho más sabrosito más húmedo y más delicioso así que aquí a una velocidad media media baja vamos a estar comenzando a batir poco a poco nuestra mantequilla con el azúcar familia lo siguiente familia vamos a estar trabajando con piezas de huevo al trabajar piezas de huevo lo que yo les puedo dar en este tip número 3 de esta receta familia es separar las piezas una por una para evitar que en alguna pieza vengan en mal estado y se nos descomponga toda esa preparación así que yo les sugiero mucho más tener uno por uno y empezar a agregarlo empezar a estar integrándolos en nuestra mezcla de uno por uno aquí vamos a estar agregándole cinco piezas de huevo y aquí mientras se va batiendo familia vamos a estar agregando uno y ver que se integre por completo la yema vamos a ver que empieza a cambiar de sonido empieza a tener una consistencia diferente dos y así de poco en poco para que la mezcla no se empiece a cortar es lo ideal al momento de trabajar la mantequilla en un estado sólido familia vamos a agregarle la tres y así cuando veamos que ya le cuesta menos trabajo vamos agregando de uno en más y ahí terminamos con nuestras cinco piezas de huevo aquí familia hay que seguir trabajando con esta herramienta herramienta pala poco a poco que se vaya integrando pero siempre se suele quedar pegado un poquito de la porción en las paredes familia así que lo que yo les sugiero siempre al momento de hacer esta receta y cualquier otra mezcla que lleve una mantequilla por así decirlo en estado sólido es parar el motor alzar con mucho cuidado y con una espatulita una palita comenzar a despegar lo de las paredes muy importante hacer este paso dos o tres veces familia hasta tener una consistencia uniforme que me refiero que no tengamos separación por ejemplo del huevo que no tengamos ahí trocitos de mantequilla es decir tener una consistencia uniforme cremosita esponjadita y muy muy bonita por ahí familia vamos a estar aumentando poco a poco la velocidad y a una vez que se empiece a integrar vamos a estar agregando los siguientes ingredientes familia mientras se va batiendo esta parte de huevos azúcar y mantequilla yo quiero empezar a hacer una mezcla de mis ingredientes secos de todos mis polvos aquí en este trazon familia tengo justamente 350 gramos de harina de todo uso la harina de todo uso familia es de la marca el abuelo José que la pueden encontrar en todas nuestras tiendas y no es ninguna harina especial ni de fuerza ni de panadería para que vean que se puede estar elaborando esta receta prácticamente con esa harina que tenemos al alcance de las manos y tener este bonito pastel de volteado de piña 350 gramos de harina de todo uso vamos a estar agregándole 8 gramos de polvo para hornear y un gramito o una pizca de sal perfecto familia y no se olviden de compartir porque hoy estamos en el curso de volteado de piña este pan o pastel que está enseñando el chef Pablo el día de hoy esta es la receta que nos está compartiendo y nos está enseñando a cómo prepararlo todo desde cero así que no se olviden de apoyar al chef compartiendo muy importante porque aquí les vamos a estar enseñando a preparar por supuesto este delicioso postre por allá por allá tenemos algunas bueno más que nada nos están preguntando algo en específico no es una duda como tal pero más que nada es de la nueva sucursal de Valladolid así que familia de Valladolid o que esté cerca de Valladolid recuerden que la nueva tienda se encuentra en la calle 60 número 180 por 35 y 37 Bacalar Valladolid a media calle del Issste les repito así que allá les esperamos en la nueva tienda de Valladolid familia en efecto familia es nuestra nueva sucursal así que todos los que están ahí cerquita pueden ir en punto a las 6 justamente el día de hoy para ver el show de Ruperta y tanto el día sábado, domingo y lunes van a estar contando con esos cursos gratuitos por allá allí familia mientras tanto vamos a estar aprendiendo este bonito volteado de piña que como bien nos están mencionando y mostrando David es lo que van a estar elaborando justamente con esta receta y los tips que les traigo el día de hoy porque si es un pastel que tiene su chiste tiene sus secretos así que familia toda esa parte de los tips anótenla súper bien por aquí yo ya tengo lista mi mezcla de huevos azúcar y mantequilla ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? bueno yo ya tengo también mi mezcla de polvos que es la harina el polvo para hornear y la pizca de sal lo que voy a estar haciendo en estos momentos familia es integrar mis ingredientes secos es decir mis polvos y lo vamos a estar haciendo con un colador para evitar grumos simplemente para que no tenga esos grumitos porque a veces nuestro polvo para hornear nuestra harina suele tenerlos y simplemente para que se pueda integrar mucho más fácil familia lo que vamos a estar haciendo en este punto va a ser colar la harina de poquito en poquito golpecitos suaves para que vaya cayendo y esto familia nos va a ayudar mucho a tener la consistencia terza de la mezcla no tener grumos porque si llegase a tener algún grumo nuestra mezcla en este punto y lo llevamos a hornear justamente por así vamos a tener al momento de que se enfríe y partir nuestro pan huequitos o grumos de la harina que estén ahí todavía crudos así que muy importante familia colar tanto nuestra harina nuestra azúcar y nuestro polvo para hornear justamente como ven aquí lo último son las bolitas que se llegan a sentar que es lo que a veces llegamos a probar y tiene un sabor ligeramente amargo así que en este caso familia vamos a colarlo por completo así es por acá nos preguntan si es hoy lo de Valladolid por supuesto hoy fue la inauguración de la nueva tienda de Valladolid familia y a las 6 tenemos el show de Ruperta totalmente gratis para toda la familia así que vayan a visitar la tienda de Valladolid les va a encantar todo lo que estamos haciendo por acá Kuki Sauri dice que ya compartió muchas gracias Kuki por acá Andrea Sofía Mena dice compartido muchísimas gracias por acá buenas tardes Santos Lugo saludos desde Barriles California muchas gracias por acá nos mandan saludos Laura Estrada compartido linda ahí Rafa Yuzo compartido chef excelente receta por acá también nos está diciendo Silvia Rodríguez que ya compartió muchas gracias por el apoyo Reina González compartido chef también nos está diciendo Patricia Pastén chef compartidísimo muchísimas gracias Brandi Núñez compartido también nos dice Concepción Guevara compartido chef y saludos saludos familia que está aquí con todo en esta transmisión y dándole a todo en compartir para llegar inclusive superar esa meta excelente chef y qué estás haciendo ahorita agregamos nuestros ingredientes secos como ustedes recordarán familia nuestra harina nuestro polvo para hornear y nuestra sal aquí lo que va a hacer falta va a ser un poquito más de la parte líquida les voy a mostrar ligeramente cómo se alcanza a ver nuestra mezcla miren está espesa está un poquito durita vamos por buen camino familia pero todavía le falta la parte líquida aquí qué es lo que voy a estar agregándole para que tenga la consistencia final final de nuestra mezcla lo que va a darle una textura muy cremosita muy suavecita va a ser la leche así que vamos a agregar 150 mililitros de leche leche líquida la de su elección está perfecta familia vamos a estar agregando también 20 gramos del almíbar o del jugo de piña esto familia nos va a dar más sabor más potencia del sabor de piña para perfumar familia vamos a estar agregando los 10 mililitros clásicos de la esencia de vainilla familia aquí esto va a ser lo suficiente para darle la consistencia final y ojo aquí familia como tenemos ingredientes líquidos vamos a estar batiendo a una velocidad baja simplemente para que se vaya integrando de poco en poco vayamos teniendo la mezcla final y ahí estar colocando por completo los ingredientes y ahora sí tener nuestra mezcla ideal para ya aplicarlo al molde y después directo al horneado familia familia mientras vamos batiendo esto poquito a poquito quiero mostrarles cómo va a ser el armado de nuestro volteado de piña para ello voy a colocarme unos guantecitos para estar colocando las piezas y aquí viene la parte más importante de este volteado familia díganme si no les ha pasado que cuando ustedes hacen un volteado al momento de girarlo al momento de desmoldarlo se nos llega a desarmar todo por completo suelta bastante líquido suele pasar que ese liquidito sale volando por ahí bueno yo les traigo los tips ideales para que ya no les pase eso su volteado quede así de bonito sin moverse sin deformarse sin nada de líquido extra y vaya tenerlo perfecto perfecto por ahí excelente que lo mencionas chef porque eso de la decoración a mí no se me da chef pero yo tan sé que algunas alguien de la familia también y pues con esto que nos vas a enseñar a cómo preparar cómo decorar nuestro volteado de piña para que nos quede perfecto así como el que está acá familia efectivamente familia esos tips valen oro familia ya una vez listo nuestro molde este frío fíjense ya lo puedo tocar el caramelo no me está quemando para nada vamos a comenzar con el armado lo principal familia yo tengo y estoy utilizando justamente unas piñas enlatadas estas piñas suelen tener mucho líquido por ende familia el tip número 3 de esta clase o 4 de esta clase es colocarlos sobre papel absorbente y evitar que suelte mucho más líquido hay que estarlas girando de poco en poco y ojo vamos a ocupar 6 rebanadas una la vamos a dejar completamente entera y las otras las vamos a estar partiendo a la mitad como se está viendo justamente por aquí así que familia vamos a comenzar con el armado y siempre vamos a iniciar por la parte del centro vamos a estar colocando la piña central y ojo familia un tip un algo personal que yo les quiero decir es que cuando nosotros utilicemos una piña por lo general y lo ideal es utilizar una piña de un color amarillo vivo así como se ve esta familia esto uno porque tiene mucho más dulzor dos también porque nos va a dar una mucha mejor presentación una presentación más bonita por así de mencionarlo y tres familia es mucho más resistente al calor así que esta parte yo les recomiendo que cuando utilicemos una piña enlatada o por qué no también piña natural que podemos estar utilizando en casita familia porque luego me preguntan si se puede utilizar claro que sí tiene que ser así de bonita una piña miel una piña amarillita familia y vamos a estar comenzando a colocar los espirales los rosetones de nuestro volteado de piña aquí poco a poco haciendo que embonen perfectamente llegando a la esquina vamos a colocarlos vamos a estarlos rotando de poco en poco para que sea como un aspa un espiral por así mencionarlo vamos a irlos girando muy importante esquina con esquina puntita con puntita y el caramelo con la humedad que tiene la misma piña familia va a ir acoplándose y va a ir aceptándolo ahí poco a poco vamos a estar agregándole como les mencionaba seis rodajas en total una va a ser entera en el centro que es esta justamente y las otras las vamos a partir a la mitad y las vamos a ir colocando en forma de espiral para que se vaya acoplando vamos a estar colocando la última rebanadita muy importante que se acople que se embone bien y tener como ese espiral como ese ventilador ideal para colocar después en la parte del centro de todas las piñas el tono rojo la parte que resalta de esta bonito volteado de piñas que van a ser cerezas muy importante familia también las cerezas las vamos a estar reservando las vamos a estar escurriendo muy bien para evitar que suelten su color característico como ven aquí rojo aquí lo que yo hice es cortarlas a la mitad las dejé sobre papel de igual forma muy importante familia este paso no lo vamos a poder evitar y lo que vamos a estar haciendo ahora es sabemos que la cereza tiene una parte curva bueno al momento de cortarla tenemos una parte plana justamente como se ve aquí curvo plano vamos a colocarlo con la parte plana hacia abajo ¿por qué hay que hacerlo así Cher? bueno recordemos que al agregar la mezcla suele ser líquida y si nosotros dejamos la parte curva puede ser que la mezcla entre por ahí se nos empieza a deformar se nos empieza a mover así que lo que nosotros vamos a estar haciendo familia es colocar este volteado de piña lo más recto lo más planito por la parte de abajo para que al momento de desmoldarlo como vieron en el que ya está cocido familia tengamos un volteado de piña muy estético muy bonito ideal para venta ideal para una boda unos 15 años una fiesta ¿por qué no? y así poderlo lucir por completo en la parte del centro familia yo aquí sí les voy a sugerir una cereza pero hay que colocarlo de donde sale el palito justamente por aquí esta parte familia ¿por qué aquí? porque es más plana y me va a poder sellar perfectamente el centro apretamos muy bien y listo familia este es el armado este es el decorado prácticamente de este pastel porque como bien saben una vez horneado una vez listo solamente basta girarlo y degustarlo familia aquí ya lo vamos a tener perfectamente listo mi mezcla ya está en su punto por eso les decía vamos a trabajar uno mientras trabajamos la otra parte quiero que vean la mezcla la consistencia final que vamos a estar teniendo y miren nada más ahí están esta familia es la mezcla final final para poder trabajar para poder darle ese toque ese saborcito y esa consistencia a este volteado de piña aquí muy importante raspar las bases todo lo que es la parte de adentro del bowl darle un pequeño meneo un pequeño girito y miren súper cremosito súper suavecito y está listo para agregarlo a nuestra mezcla familia hay veces que a nuestro volteado de piña le sale una pancita es normal que salga la pancita pero que no es normal que la pancita exceda en volumen o sea muy grande o se llegue a romper díganme si no le suele pasar justamente tengo un tip para esa cuestión en este momento en esta clase así que vamos a estar agregando nuestra mezcla por completo ya está lista y vamos a vaciarla de poco en poco justamente suavecito que caiga ligerito ligerito miren nada más así sobre toda la parte de adentro de nuestro molde esta recetita familia nos da perfectamente como les mencionaba para este molde número 20 máximo 22 y miren vamos a estar raspando todo porque aquí no nos va a sobrar nada va a estar perfectamente vaciado mezclado acá y mientras vamos bajando esta parte familia viene una parte un tip un secreto para que cuede perfectamente colado en nuestro molde vamos a darle uno dos tres golpecitos y si se fijan va bajando poco a poco nuestra mezcla no es del todo fluida no es del todo espesa esta familia nos va a ayudar a tener una consistencia como si fuese un panqué más o menos por así mencionarlo y tener esa consistencia ideal esa textura ideal en nuestra amiga de nuestro volteado de piña que sin problema familia ustedes lo van a poder agregar un poquito más de líquido una vez horneado y una vez frío para darle mucho más sabor aquí ya terminé de agregar por completo mi mezcla y de nueva cuenta familia para extenderlo bien uno dos tres perfectísimo ya está ahora familia les decía si a ustedes les sale un chiponcito una pancita bien pronunciada por ahí familia este tip les va a encantar que es lo que vamos a estar haciendo bueno con nuestra espátula con la que estuvimos mezclando vamos a estar agregando aplicando un poquito de presión justo en el centro y vamos a ir girando nuestro moldecito y ven nada más se va formando como si fuese un cráter y en las orillas se nos va haciendo un poquito más grande más extendido aquí más o menos un crátercito de unos dos a tres centímetros de profundidad miren nada más esto familia nos va a bastar por completo para que al momento de hornear nuestro panqué bueno en este caso nuestro volteado de piña empiece a cocerse de los lados y le dé tiempo suficiente a la pancita al centro de alcanzar y llegar al mismo borde al mismo nivel de nuestro panqué o nuestro horneado del molde muy importante familia vamos a llevarlo a cocción al horno cuánto temperatura qué tiempo muy fácil familia 30 minutos vamos a llevarlo a 160 grados centígrados y una vez pasado este tiempo vamos a llevarlo a 180 grados centígrados es decir le vamos a subir otros graditos más 30 minutos más y de esa forma familia ya vamos a tener perfectamente horneado nuestro volteado de piña muy importante familia este cráter hacerlo ligeramente pronunciado no se me asusten no me digan va a quedar crudo en el centro va a tener un huequito para nada familia vamos a estar teniendo este bonito acabado completamente plano y familia vamos casi en la parte final y vamos en 1250 250 personitas más y vamos a llegar a la meta familia este tip dígame acaso no se lo sabían este huequito David tú te sabías este tip este secreto la verdad es que no chef hoy si me estás dejando sorprendido porque esta receta de volteada de piña yo creo que si me animo a prepararlo estoy seguro que si me va a quedar bien en efecto así que vamos a llevarlo a hornear recuerden familia 160 grados centígrados 30 minutos pasado este tiempo subimos nuestro termómetro a 180 y otros 30 minutitos más una vez pasado ese tiempo vamos a estar teniendo el volteado de piña perfecto planito bonito sobre todo doradito y con esta amiga interna familia que sin problema vamos a poder bañar un poquito más darle mucho más sabor ahí a la hora de estarlo degustando con familiares amigos o porque no para emprender un negocio perfecto chef y ya saben familia si ustedes quieren aprender a hacer esta receta les invitamos a ver el video desde el comienzo recuerden que se va a quedar guardado en nuestra página de facebook y youtube para que lo puedan realizar y lo puedan hacer desde cero junto con el chef y por supuesto recuerden que todos los ingredientes si no me equivoco los pueden encontrar en las tiendas de casa santos lugo todo todo desde las rodajas de piña enlatadas las cerezas de la marca de la abuelo jose la harina la mantequilla el azúcar los huevos la leche todo todo familia lo van a poder encontrar en cualquiera de nuestras tiendas de casa santos lugo inclusive en la nueva sucursal de valladolid excelente chef eso te iba a preguntar si en la sucursal de valladolid voy a poder encontrar los ingredientes para armar mi volteado de piña porque también creo que vendemos las charolas en efecto tenemos también los moldes redondos los 16 18 20 22 vaya todos los numeritos ahí inclusive más grandes contamos con esas charolas para poder estar elaborando si ustedes no tienen ni el molde familia no se preocupen porque van a poder ir a cualquiera de las sucursales inclusive la nueva que es de valladolid conseguir el molde la piña la cereza la harina vaya todo por completo exactamente familia y recuerden que les esperamos ya en un momentito más en la sucursal de valladolid corran porque va a estar el show gratis de Ruperta Pérez Sosa hoy en punto de las 6 de la tarde en sucursal valladolid calle 60 familia número 180 por 35 y 37 bacalar valladolid a media calle de liste así que si ustedes quieren ver el show váyanse a la sucursal valladolid de una vez para que puedan llegar a tiempo por noches efectivamente están a nada unos 10-15 minutitos de estar iniciando darle a ese show de Ruperta Pérez Sosa una buena amiga una buena amiga por acá de Casa Santos Lugo familia si ustedes quieren elaborar este volteado de piña para una venta para emprender un negocio les tengo el costeo les tengo el precio para estar elaborando esta receta de azúcar blanca refinada utilizamos 12 pesos con 94 centavos de mantequilla sin sal 15 pesos con 19 centavos de piña en rebanadas esa es una piña enlatada 24 pesos con 92 centavos de cereza roja solamente utilizamos un peso con 88 centavos de harina de trigo nada más utilizamos 5 pesos con 78 centavos de huevo 12 pesos con 98 centavos de leche líquida 3 pesos con 75 centavos de polvo para hornear solamente utilizamos 34 centavos de esencia de vainilla nada más 59 centavos y de sal un centavito nada más para que resalte todos los sabores esto familia esta receta nos da para una sola porción y su costo de elaboración es de 78 pesos con 38 centavos su precio sugerido de venta es decir vendiendo esta pieza completa es de 156 pesos con 75 centavos así que familia este es un precio aproximado que les damos con base o en base a los productos que se utilizaron de la receta no quiere decir que nos cueste comprar todo eso y de ahí vamos a poder estar elaborando solamente es lo que le toma de ingredientes para elaborar esta recetita por aquí en familia tenemos una tablita más cercana más aproximada para que puedan entender la parte del costeo y cómo desglosar esta parte un ejemplo familia para hacer este delicioso volteado de piña nos cuesta en material 78 pesos aquí lo que hay que hacer es multiplicar por dos o aumentarle otros 78 pesos quiere decir que el precio de venta es de 156 pesos ¿correcto? hasta ahí vamos bien vamos a estar aumentando o estos 78 pesos que aumentamos dividiéndolo en tres apartados el primero mano de obra la mano de obra son 30% que van a ser 23 pesos con 40 centavos estos 23 pesos con 40 centavos va a ir destinado al tiempo al trabajo es decir a la materia o el esfuerzo que me costó hacer esta recetita ahí vamos a decirlo por así como un sueldo el segundo apartado es el de costos fijos 20% que van a ser 15 pesos con 60 centavos costos fijos familia son gastos que están presentes que a veces no vemos pero si están ahí presentes a la hora de estar haciendo las recetas como cuáles se preguntarán ustedes bueno ahí va a estar incluido el agua la luz el gas la renta el transporte limpieza vaya todos esos ingredientes o esa parte de costos que no contemplamos ahí va a estar en costos fijos el tercer apartado es el de utilidad la utilidad familia es el 50% el 50% van a ser 39 pesos y quiere decir que por cada volteado de piña que yo haga mi ganancia completamente neta sin darle nada a nadie sin destinar nada a otra parte van a ser 39 pesitos familia ahora imagínense ustedes si ustedes venden un ejemplo 10 volteados de piña a la semana o al fin de semana ustedes van a tener una ganancia de 390 pesos vaya y así poco a poco aumentando las piezas aumentando las ventas va a ir incrementando esa parte de ganancia de nueva cuenta familia los costos son aproximados así que ustedes tienen la última palabra lo que siempre les sugerimos y recomendamos es sacar su propio costeo tienen la receta de ahí determinar cuánto les cuesta elaborarla sacar ahí su tablita y decidir en cuánto venderlo y cuánto ganar por ahí los costos que nosotros les damos familia son con los productos que van a poder encontrar en nuestras tiendas de Casa Santos Lugo así que esos son los productos y los precios que van a poder tener al alcance si ustedes acuden a alguna de nuestras sucursales que como bien mencionamos contamos con varias en la Ciudad de Mérida a sus alrededores y ahora también en Valladolid así que familia esa es la parte del costeo eso es un ejemplo una ayudadita una base por ahí que les damos a todos ustedes para que tengan una noción de cómo costear cómo hacer la cuestión de la venta del postre si es que apenas van iniciando con todo esto les damos tanto la receta el costeo el precio por así decirlo y de igual forma vamos a pasar a la sección de dudas y respuestas por si algo no quedase del todo claro por si algo está pendiente por ahí familia me gusta que se lleven la receta completamente clara y sin dudas así que vamos a estar leyendo por acá buscando alguna duda que tengan ustedes familia perfecto chef por acá la verdad es que están disfrutando esta deliciosa receta y están saboreando la chef en efecto por aquí preguntan cuántas porciones salen de ese molde de 22 de 20 a 22 bueno si te fijas aquí puedes sacar inclusive de un ejemplo unas 6 8 máximo 10 rebanadas por así decirlo sacar el cuadriculado y dependiendo mucho el tamaño es las piezas que vas a poder destinar que te recomiendo yo que ya tienes tu precio sugerido de venta individual lo único que debes de hacer es dependiendo de las rebanadas que tú lo saques dividirlo entre esto y así poder sacar su costo en individual o por rebanada es correcto familia recuerden también muy importante que estos cursos los tenemos lunes miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde hora de México familia no se olviden que nosotros somos de la ciudad de Mérida Yucatán y aquí estamos transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes y por supuesto familia nuestro horario puede variar en otros estados o en otras ciudades en otros países pues si ustedes vienen aquí en Mérida pues les esperamos a las 5 en punto nada más fíjense de la hora y por supuesto no se olviden de compartir que esto nos ayuda muchísimo ¿no chef? efectivamente familia nosotros tanto el chef Manuel como su servidor les traemos estas recetas donde no les pedimos absolutamente nada más que sus compartidas si ustedes nos comparten nosotros les vamos a traer más y mejores recetas estandarizadas para que la puedan replicar donde sea que nos vean y lo puedan estar implementando para un negocio o disfrutar con familia perfecto chef ¿por qué se me abre la piña bueno el volteado en las piñas en medio dice por acá muy importante las piñas suelen venir cortadas ahí lo que te recomiendo es busca la que esté selladita la colocas en el centro y las demás las empiezas a cortar como te mostré en media luna y las vas colocando directamente en espiral para un bonito decorado bien por acá dice porque a veces me queda crudo chef muy importante a veces nos excedemos con exceso de mezcla es decir nuestro molde lo sobrecargamos de mezcla o es una mezcla muy líquida muy aguada y al horno le cuesta trabajo coserlo hasta el centro ¿el molde se engrasa? nos preguntan por acá sí muy importante engrasarlo pero después de que le agregamos el caramelo aquí hay que tener mucho cuidado para no quemarnos y simplemente ya después sale si tú no llegas a engrasar el molde hay veces por ejemplo en este caso que sabemos que el caramelo empieza a subir por el bordecito eso nos ayuda a desmoldar perfectamente por eso al inicio les mencionábamos que el caramelo tiene la función de darle un color un sabor y de ayudar a desmoldar nuestro volteado de piña nos preguntan si los laterales igual es importante bueno ponerle la grasa sí es importante ponerle ahí un poquito de grasa pero como te digo el caramelo también ayuda a que se desmolde perfectamente y poderlo zafar y voltear perfecto dice muchas gracias chef por sus recetas saludos a mi esposa Landy Q de parte de Xavier saludos ahí a Landy de parte de Xavier que de seguro te ama muchísimo por acá Carolina dice chef gracias por el tip no sabía lo del caramelo o se le agregaba mantequilla dicen por acá en efecto la mantequilla en el caramelo familia nos ayuda a que desmolde perfectamente le va a dar el color y la mantequilla va a ayudarnos como un desmoldante también perfectísimo chef excelente receta por acá nos ha dicho gracias por la receta saludos chef perfecto por aquí preguntan si fuese cuadrado yo te recomiendo que si fuese cuadrado lo manejes en un molde de 18 por 18 o de 20 por 20 para tener la cocción ideal el tamaño ideal y que no se te quede ni crudo ni tampoco te crea una pancita muy prominente a veces se pega el caramelo y la torta se pega por acá en efecto aquí lo que te puedo recomendar es de que una vez que se sale del horno lo dejes enfriar super bien 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 lo que vas a hacer con un pequeño cuchillo sacarlo desmoldarlo y con algo caliente hacer que el caramelo se vuelva a derretir una vez que se derrite el caramelo otra vez ya lo puedes desmoldar por completo y es cuando te ayuda a que se desmolde perfectamente si tú intentas desmoldar un volteado de piña aún caliente porque el caramelo es lo que te ayuda a voltear se te va a empezar a romper las partes o los huequitos de la piña así que mucho cuidado me ha pasado por eso yo les tengo esos tips que no les quede crudo que no se les deforme que no se les empiece a romper porque esos tips familia son los que valen oro perfectísimo por acá me sentí muy buenos que no sabía muchas gracias ya saben familia la verdad es que aquí les damos los tips las cantidades y todo y nuestros videos se quedan guardados por eso siempre les invitamos y les pedimos apoyo para seguir haciendo estas recetas porque si llegamos a todas las metas de mil quinientos familia créanme que podemos seguir con estos cursos gratis y toda la familia se lo va a estar agradeciendo saludos chef desde Tijuana y por supuesto gratis efectivamente todas nuestras recetas son gratis familia ya saben lo único que nos anima nos motiva y nos impulsa son sus compartidas familia así que esa parte se las dejamos a ustedes y nosotros les traemos la receta los ingredientes y los tips mira Arely nos dice yo ya hice dos el primero no me salió pero el segundo ya mejor y fue con su receta excelente te digo nosotros aquí lo estandarizamos lo practicamos para que ustedes en casita familia no se preocupen de nada de eso y lo puedan obtener y elaborar justamente así como se ve perfecto así que familia anídense a preparar esta deliciosa receta no se queden con las ganas y de verdad créanme si les queda bien nos ponen un comentario en la página y recuerden seguirnos aquí como Casa Santos Lugo y aquí estamos lunes, miércoles y viernes con cursos gratis para todos ustedes y para que puedan aprender y emprender con Casa Santos Lugo efectivamente familia así que nos vemos el día lunes no me despido sin antes invitarlos en punto de las 5 ya saben tenemos otro en vivo por ahí así que estamos pendientes tenemos una cita nos vemos ¡Gracias!